Hasta la hasta el momento existen dos solicitudes de modificación del orden del día. Memorando número ANSCDJ-2021-0016-M, quito 26 de enero de 2021 para señor ingeniero César Pausto Solor Sanosarria, presidente de la Asamblea Nacional Subrogante, señor doctor Javier Aníbal Rubio Duque, secretario general, asunto solicitud de cambio de orden del día respecto al plan de vacunación universal para mitigar la pandemia del COVID-19 dentro de la sesión del pleno número 692 que se desarrollará en martes 2601-2021, fijada para las 14 horas. De mi consideración. Concordiales y atentos saludos de conformidad al artículo 127, inciso primero, de la Constitución de la República del Ecuador, referente a que los asambleístas actuarán con sentido nacional y serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y en concordancia con el artículo 129, inciso segundo de la Ley Orgánica de Función Administrativa, respecto a que el orden del día propuesto podrá ser modificado. Con los antecedentes expuestos solicito a su autoridad se digne poner en consideración del pleno de la Asamblea Nacional dentro de la sesión número 692 en modalidad virtual del pleno de la Asamblea Nacional a realizarse el martes 26 de enero de 2021 a las 14 horas, el siguiente cambio del orden del día para tratar el siguiente punto. Proyecto de resolución de comparecencia inmediata de los ministros de Salud, Juan Carlos de Valle López, y de Economía y Finanzas, Mauricio Gonzalo Pozo Crespo, ante el pleno de la Asamblea Nacional para informar a los legisladores sobre, uno, el plan de adquisición de vacunas para la atención universal a toda la población contra la pandemia de COVID-19, dos, el plan para la aplicación de las vacunas considerando prioritariamente para el personal de salud, personas adultas mayores con discapacidad y con enfermedades catastróficas, y tres, la asignación presupuestaria para la adquisición y administración de la vacuna para la población en el año 2021, adjunto firmas de apoyo y proyectos de resolución en referido. Por la atención que se digne dar a la presente, me suscribo con sentimientos, destino y respeto atentamente, Magíster Doris Josefina Solís Carrión, asambleísta. Hasta ahí la resolución, señor presidente. Tiene la palabra el asambleísta Doris Solís. Asambleísta, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. ¿Se me escucha? Le escuchamos, asambleísta. Muchas gracias. Saludos a todos los colegas asambleístas del pueblo ecuatoriano que nos escuchan esta tarde. Este es, sin duda, presidente, un momento crucial para la Asamblea Nacional en la que debemos sintonizar con nuestro sufrido pueblo y su lucha por la vida. La pandemia que atravesamos tiene unas cifras sin precedentes. Hemos llegado a los 100 millones de personas infectadas en el mundo, asumiendo además que son cifras con subregistro y dos millones ya de fallecidos. En el caso del Ecuador, las cifras oficiales señalan 250 mil contagiados y si vemos la diferencia de fallecidos entre el 2019 y el 2020, tenemos más de 38 mil personas fallecidas probablemente con COVID, lo cual nos sitúa en uno de los países con más alta mortalidad y con un manejo inadecuado de la pandemia. Frente a ello, presidente, colegas legisladores, la Organización Mundial de la Salud creó el 18 de diciembre la plataforma COVAX para la distribución y el monitoreo de las vacunas. En plural, 10 vacunas que pueden ponerse a disposición de todos los países del mundo para poner ya inmediatamente dos mil millones de vacunas que están ya siendo asignadas a los países que se han inscrito en la plataforma de la OMS para lograr la vacunación universal al menos del 50 por ciento de la población priorizando con protocolos muy claros del personal de salud y los grupos de atención prioritaria. ¿Qué es lo que ha pasado en el país? Lamentablemente en el país tenemos una opacidad total y una falta de transparencia, una lluvia de denuncias que cuestionan el manejo de las vacunas frente a lo cual esta asamblea no puede ser impasible. Primero se anunciaron la llegada de 50 mil, luego de 80 mil que no llegaron el 18 de enero, llegaron apenas 8 mil y estas 8 mil están siendo administradas bajo además el cuestionable anuncio por lo demás ilegal e inconstitucional del ministro de salud de que lo hará confidencialmente y no entregará ni la información respecto a la vacunación. Frente a ello es indispensable que el ministro venga a este pleno presidente y explique junto con el ministro de finanzas del presupuesto y la compra de las vacunas. Hay muchas preguntas que debe responder, debe presentar este plan de vacunación universal como señala la OMS, ¿por qué estamos comprando solo un tipo de vacuna cuando la OMS ha puesto a disposición 10 tipos de vacunas autorizadas y aprobadas? La Pfizer es una de las que recién ha sido autorizada y explicarle a este pleno cuál es este plan de manejo y de vacunación, habida cuenta que la recomendación es que el 50% de la población de cada país debe estar vacunada hasta junio. Esta incertidumbre agrava las condiciones de nuestro pueblo frente a la crisis sanitaria, a la crisis social y económica. Mi resolución propone, por lo tanto, presidente, esta comparecencia. Independientemente de ello, quiero anunciar que nuestra bancada inicia el juicio político al ministro Ceballos por clarísimos incumplimientos de funciones y un manejo negligente de la grave pandemia que vivimos. Juicio político que será encabezado por nuestro compañero Pavel Muñoz. Y sumamos nuestras voces y reclamos a la necesidad de la fiscalización con toda seriedad por parte de la Asamblea Nacional de esta autoridad, frente a la cual el país entero se encuentra inconforme. La resolución va en este sentido, presidente, de la comparecencia inmediata del ministro de Salud y del ministro de Finanzas para explicar este plan que será fundamental para lograr vencer a la pandemia en el país. Muchas gracias. Gracias, asambleísta Solis. Por favor, secretario, tome votación. Procedo a tomar votación, señor presidente. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en los curules electrónicas de existir alguna novedad. Por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Me permite informar, señor presidente, que contamos con ciento veintiocho señores asambleístas registradas. Se pone en consideración del pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día propuesto por la asambleísta Doris Solís. Señores y señoras asambleístas, por favor, consignar su voto. Gracias. 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 Señor regador, presente los resultados. Existen ciento veinticuatro votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco, abstenciones cuatro. Se aprueba el cambio del orden del día propuesto por la asambleísta Doris Unis.